¿Qué es el texto de Juan? Es una cosa bastante complicada en su vida y que en base a ese acontecimiento decide no salir más de su casa. Lo que ocurre adentro de esa casa tiene que ver por momentos a cosas que inventa, o sea que por momentos juega la locura, por momentos se ve desbordado por la emoción y la locura. Por favor déjenme salir, no soporto más este dolor. Yo lo que intento hacer, y en este caso como escritor del texto, intento en que vos te sientas identificado con algo de la obra, que te ocurra algo que si no es puntualmente lo mismo que le está pasando, porque no se lo deseo a nadie lo que le ocurre al actor, si puedas llevarlo a alguna parte de tu vida en la cual te sirva de disparador para generar algo en vos. Ya sé que la factura está impaga, lo que pasa es... No, 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 ¿sabes? Lo que pasa es que el que se encarga de esas cosas es Néstor, mi hermano. Siempre es importante que todas las ciudades, que los gobiernos, tanto municipales, provinciales y nacionales, sean partícipes de festivales y movimientos culturales, tanto de teatro como de ballet, danza, música. O sea, la idea es que el arte de alguna manera pueda abrir esas cosas y que los gobiernos sepan que no es un gasto, sino es una inversión todo lo que se haga en materia cultural y artística. Que he visto no solo una muy linda ciudad en estos 40 minutos que he recorrido, me quedé con las ganas. O sea, la idea es volver a Colombia y recorrer algunas partes más del país.